El embajador de México en Estados Unidos, Ken Salazar, visitó Tijuana para abordar temas medioambientales y migratorios con autoridades de Baja California. Durante la sesión con la prensa resaltó la importancia de trabajar en conjunto con el gobierno de México para abordar la migración y compartió tres enfoques para solucionar la situación. Entre ellos destacó la atención a las raíces de la migración, la organización legal para el acceso al trabajo y la aplicación de consecuencias para frenar los cruces irregulares en la frontera. Salazar, acompañado por funcionarios estadounidenses, hizo hincapié en el seguimiento de acuerdos anunciando que volverán a Washington en enero para retroalimentar lo convenido tras la reunión con el presidente López Obrador en diciembre. Al ser cuestionado sobre los resultados de la aplicación CBP-1, subrayó que esta herramienta es parte de un enfoque más amplio y expresó la colaboración cercana con el gobierno mexicano frente a los desafíos migratorios en la frontera con Tijuana. Ante la insistencia de los medios, Salazar reiteró que las soluciones incluyen abordar las raíces de la migración, organizar legalmente el acceso al trabajo y aplicar consecuencias a los migrantes. Destacó además el compromiso conjunto de Estados Unidos y México y señaló que, en las últimas dos semanas, se han realizado deportaciones masivas como parte de los esfuerzos para restablecer un sistema legal efectivo.